¿Cómo están? Espero que muy bien. Ay, me pica. Sí, yo estoy... ¿Qué día es hoy? Hoy es martes y estoy un poco sacada de onda porque iba caminando por la calle y una morra que iba así con pelo súper planchado, súper maquillaje, labios súper rojos, taconcito, con bolsas de esas que se mete uno aquí en el brazo y va así caminando. Me vio feo. Yo venía pues así. Supongo que le pareció mal que trajera una camisa de cuadritos y que trajera tenis. Ahí está el Marte. Digo la Marte. No sé, o sea, le pareció que mi outfit no era lo suficientemente fashion como para encajar en su realidad o no sé. Pero me sacó de onda que me viera así. Hiciera cara de asco y dije, ok, bye. Yo la verdad es que no me visualizaba de esta manera. Cuando tenía yo unos 8 o 10 años, pensaba que cuando tuviera 25 ya iba a estar casada, iba a tener quizá un hijo o dos. pero sobre todo en mi persona físicamente me imaginaba más delgada, más alta, que iba a usar siempre tacón, falda corta y que iba a estar todo el tiempo perfectamente peinada, que iba a ser abogada o algo así, no sé, una cosa así. Esperen, es que tengo que reiniciar mi laptop. Reiniciar ahora. Sí. Y entonces, no sé, la imagen que tenía, que pensaba para el futuro era una imagen típica de muchacha de 25 años. Resultó que en realidad no crecí porque mido 1.50, engordé un poco y o bastante, diría yo decir. Y sigo viéndome de 12. Bueno, no sé, sigo viéndome como de 16 porque el otro día una amiga de mi mamá, ahí a donde va a sus clases, se emocionó tanto de verme, de que tuviera 27 y de que me viera de 15, me dijo. Me abrazó y me dijo, ay, es que te ves de 15, te ves súper chiquita, qué bonito. Y yo así como, gracias. Bueno, entonces, no sé, es un poco frustrante el hecho de que tengo 27 y me vea pequeña. Me frustra en el sentido de que no soy como ese estereotipo como eso que proyectaba hacia el futuro. Una muchacha guapa, elegante, caminando por la calle y termina siendo esto, esto, con camisa de cuadritos y tenis, jeans todo el tiempo. Pero pues así soy yo, es decir, no voy a cambiar y cada que uso tacones a los 15 minutos ya me cansé. Entonces, entonces así es la vida. Uno no puede, uno no puede ser bella y estar peinada todo el tiempo. Y ya, ese es el vlog de hoy. quejándome porque una morra me vio feo porque iba yo desaliñada porque iba yo en la pendeja. Pero bueno, nos vemos mañana en un siguiente video. Ay, mañana se estrena Star Wars. Así que vayan a verla y espero que ya tengan sus boletos porque supongo que ya no debe haber. Nos vemos mañana en un siguiente video. Adiós.